Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. He vuelto a amarte y a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte. Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, camarada que nunca me ha dado nada. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, camarada que nunca me ha dado nada. Que si me pongo pantalón y una camisa con remiendo se ponen a decir. Que lo que pasa es que yo tengo mi dinero, me tiro en un barril. Cuando me fui el otro día a la avenida, esos grandes se echaron a reír. Y le tiraban trompetines a otro son que llevaba hace tiempos de Quintín. Oh, yeah! ¡Ah! ¿Por qué tú no me dejas? Yo sé por qué, será que a ti te gusta el merecumbe. Me dicen que es sabroso y yo no sé por qué, será el merecumbe que yo hay lo sabroso. Tú me dices, negrito lindo, te lo ruego, no me abandones. Si me dejas, no sé qué haré, si te gusta el merecumbe. ¡Ay! Y como gozo, Daniel. Si tú ya estás sudando por todas partes, si tú ya estás sudando por todas partes. ¿Y por qué no te quita el saco para refrescarte? ¿Y por qué no te quita el saco para refrescarte? ¿Y por qué no te quita el saco? ¿Qué? ¿Y por qué no te quita el saco? Ah, sí. ¿Y por qué no te quita el saco? Porque tengo la camisa rota, porque tengo la camisa rota, porque tengo la camisa rota, porque tengo la camisa rota. Que no me la quito, no me la quito. ¡Ajá! ¡Anda! Porque tengo la camisa rota. ¡Ja, ja, ja!